O sea, no, 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 esa parte a mí no me gustó para nada, esa parte a mí no me gustó Cosas que no sabes Y me mando un poquito a poquito Hola mis manzanitas, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Jens y bienvenido un día más a mi canal Mis manzanitas, estoy súper, súper, súper nerviosa porque JD acaba de subir la canción No ha podido y estoy muy contenta y muy emocionada por verla porque la hace con King Y estoy como... Estoy muy emocionada por ver ese video porque salen juntos y es como que... Y siento que como yo, ustedes deben estar igual y todos los suscriptores de ellos porque ya saben que todos amamos esa pareja tan linda Y antes de empezar con este video, por favor, a los haters les pido que se controlen Ya sé que no me peiné, pero es que son las 11 de la noche Y yo estaba acostada en mi cama, de hecho me tuve que maquillar así como pude súper rápido Y no sé qué le ha dado a esa gente ahora de subir los videos musicales a las 11 de la noche Que la gente quiere reaccionar como yo y entonces luego tienen que levantarse así Esto ya está en pía, me miren para esto O sea Así que por favor los haters no comenten nada de mi pelo, ya sé que estoy despeinada, ¿ok? A ver si lo superamos juntos Pero bueno, ya mis manzanas Vamos a comenzar Estoy ahí que me va a dar un ataque Ah, les tengo que decir una cosa Lo vamos a tener que ver en la tele Porque mi computadora no sé qué le pasa Que no se quiere conectar a internet Entonces nos va a tocar verlo en el televisor Pero no importa mis manzanas Pónganse cómodos Y vamos a comenzar Uy, no prende el televisor Ah ya, ya prendió, ya prendió Vamos a buscar YouTube Ahí está Vamos a buscar J, J, D Ay, mirenlo ahí J, D Y me antoja Oh my God Miren la miniatura Me muero de amor Ay Dios mío, me muero de amor Ya vi la miniatura Y solo con la miniatura Me estoy muriendo de amor Me estoy muriendo de amor Con el control a distancia aquí Vamos a comenzar Ay, qué bello es Ay, miren aquí Qué linda Con el pan No ha podido Ay, no Ay, se pusieron así El corazón me está haciendo así Yo lo amo Es bella esa mujer Y él Quiero un hijo con él Me encantan los colores del video La ropa con la que han salido La bicicletica que así juntos Que en la playa Los colores O sea, el video está espectacular Lo del humo de colores A mí me encanta Yo, esta gente O sea, Dios mío ¿De dónde sacan esa producción? Son, los admiro muchísimo Obvio, sigamos, sigamos, sigamos Me encanta Me está encantando Ay, sabía que iba a decir Los zapatos No sé por qué Mira qué bella El maquillaje de quien está precioso Qué lindos en la playa Jugando con el agua Ay, se van a dar un beso Se van a dar un beso Las gafas de Juan de Dios Pon todas, se llevan toda la cara Esa que Kylie Jenner No sé bailar Me han dado un beso Qué bonito Ay, qué lindo Van a romperla con ese video Qué color es más lindo, Dios mío Todo está bello en ese video Ay, le di un beso en el cuello Yo muero y ahora Es JD Para ti, baby Qué lindo Con su bandera de México Representando ¿Cómo hace así? Ay, otro beso más Me va a dar una cosa aquí, por favor No, un beso más Miren eso Ok Si nos quedó muy ok Que son los mejores del mundo Ustedes dos Dios mío Bueno mis maquillajitas Ustedes saben que después de cada video reacción Bueno que nada más he hecho una La de Kim Pero bueno Ustedes saben que después de cada video reacción Yo hago como una reflexión Mía propia En mi mente Y tengo que decir que Admiro mucho a este niño Porque O sea Él salió de la nada Me ha dicho muchas veces Él que Se burlaban de él Como porque no tenía Muchas posibilidades económicas Y no sé qué Y mírenlo a dónde ha llegado O sea Su propio tema 10 millones de suscriptores Ya obviamente No tiene problemas económicos Gracias a Dios Y eso solamente nos deja Una cosa Que es nunca abandonen sus sueños Jamás Mire ese niño que No era nadie No era nada Y miren dónde está ahora Uno de los youtubers Más importantes Y más famosos Que tiene México Eso es digno de admirar Luchen Porque si se puede lograr Y ya Me emocioné Me encantó el beso No supero el beso O sea No supero el beso Yo quiero que esa gente se casen Son hermosos Y la parte del beso La parte del beso O sea No, no, no Esa parte a mí No me gustó para nada Esa parte a mí Me encantó Yo no sé ustedes Pero yo quiero A donde Dios Cuántos hay a Kimberly Lo va a hacer juntos Los quiero juntos Con hijos Pantojitas y linduras Así que por favor Deme un hijo ya Por favor Por favor Y yo creo que todos Queremos lo mismo Así que por favor Dicen que ellos están casados No sé si será verdad o mentira Pero si no lo están Por favor Cásense Por favor Háganos felices Y cásense Por favor Ok mis manzanitas Eso fue todo por el video de hoy Si les gustó Por favor No se olviden de regalarme un like Y muy importante Suscribirse por ahí abajito Donde dice suscribirse Para que formen parte De esta familia manzanera Muy importante también Síganme en mi Instagram Que se los voy a dejar Por aquí abajito también Es jansi.arencibia No se olviden de prender La campanita de notificaciones Para que YouTube te avise De cada vez que yo suba Un video nuevo Y no te perdas de ninguno Y pues eso mis manzanas Los amo muchísimo Y les mando un besito Y nos vemos en la próxima Los amo Bye